En el tren que se alejó, va mi amor que me dejó, que de mí se ha separado sin un adiós. En mi mente siempre está el recuerdo de aquel tren que alejó quinientas vías mi querer. Aún recuerdo aquel ayer en que solo me quedé, cuando vi que te alejabas en el tren. Hacia ti quise correr, hacia ti quise volar, solo apenas pude el alto contener. Yo podría imaginar que te fuiste sin pensar, de lo solo que quedaba sin tu amor. Siempre, siempre oiré sin un par, ese tren que se alejó, a quinientas vías lejos, a mi amor. A quinientas vías lejos, a mi amor. A quinientas vías lejos, a mi amor. A quicleas vías lejos, a mi amor. A quinientas vías lejos, a mi amor. A quinientas vías lejos, a mi amor. Gracias.